Buena música, buena música, buena música Damas y caballeros Buena música, buena música, buena música Solo para señoritas atrevidas ¿Dónde están las mujeres solteras? DJ Jaffer Bueno, esta es para las mujeres Yo te digo que un vacío se llena con otra persona, te miente Como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste, te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia, bebé Que fue, no busqué mi trabajito No se buscan todos los lados, si sabes que yo errores no les repito Así de tu nueva bebé Que por hombre no compito Que de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya se fue hasta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Y eso es lo que me olvidó que tú todavía no traes Y que te quedó grande la bichota Y que te quedó grande la bichota Y que te fue, no busqué muy tragadito Que estoy buscándomela Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Bebé Me hacerlo por última vez Bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos ¿Cuál es la bichota? Es una porno, a mí me encanta Cómo lo hacemos No borraré tu contacto Y estoy al tanto Por si volvemos La brillita se me cuida Pero llamo cuando quiere que te de la cama De que te envida Y de que aún no se olvida En nada de confianza se le nega un polvo de despedida Ey, ya estoy puesta pa' el hippie En la cama que ya pongo el hippie Para bailar en la playa Entre redes de Punta Cana En la ventana mirando la city Ya sé Que en el amor somos un desastre Yo soy bandera y tu eres cáncer No sé cuántos tiempos más gastaste Intentando algo serio Ya sé Que no sé lo que pensaste Pero desde que me besaste Con mi malicia te enviaste Tengo un saludo de la pena Vamos a hacerlo por última vez Bebé En el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta Como lo hacemos No borraron tu contacto Y estoy al tanto por si volvemos Pero así no No es tu amor que aburrío Pero qué sensación cuando en la cama se acaban los líos Será que el sexo contigo es mi adicción Amores tóxicos Solo sirven para sí Somos tan explícitos Pero llegó a su fin So nasty Despídete de estuna con mi cel Te voy grabando Yo te digo adiós dentro de ti Guarda este video para cuando te haga falta Y estés mojadita pensando en mí Amor, amor, si me bailas me lo das todo Amor, amor, ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma Ey, cómo decirte Tú eres el imponente infinito a la X Y la suma te queda pequeño en la luna Porque te leo, tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar, solo te aviso a ti Siento que hubo otra vida de tu agua, baby Con la salta de mí La mejor que tengo Es el amor que me das Vuela tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amar No te lo entero Yo quiero que me despegues Menos de eso que tú me das Estar lejos de ti es el infierno No, tú cerca de ti es mi paz Y es que amo siempre que quieras Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes a la paz Pa' dónde vas, pa' dónde vas Fumas como si te fueran a echar por fumar Y bailas como así Que se movería un dios a bailar Y besas como que Siempre hubiera sabido ser Y nadie a ti Y te quiero enseñar lo mejor que tengo Es el amor que me das Vuela tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Y si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo enterar Te lo necesito otra vez No me dejes a que tú me das Estar lejos de ti es el infierno Estar cerca de ti es mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes a la paz No me dejes a la paz Y te toqué el punto Eh, tú gritándome Dándote, dándote Cuando, cuando le era punto Eh, tú gritándome Dándote, dándote Cuando, cuando le Antes éramos desconocidos No, pero ahora duda Porque conmigo sientes cosas reales Te acostumbras tenerlos a pares Él no la valora, me dio señales Y entonces Actué y me la llevé Parece una modelo de TV Ya no sé Qué vamos a hacer Me engancha tu cara Y tu punto, bebé Yeah Ese culito me pide que lo estré Yeah No me olvido del perreito en el muelle No necesita que ninguna le enseñe Neri Cara como botella de Don Petty Ni tú ni nadie se cree en su peli Te chulaste desde que te di Y te toqué el punto Eh, tú gritándome Tando, tándote Cuando, cuando le era punto Eh, tú gritándome Tando, tándote Cuando, cuando le Ella no se vira Por la fama ni tampoco por dinero Ella está conmigo Porque te tanto yo fue el que la lleva pa'l cielo Me pongo los guantes Y entro pa' tu casa, mami, para robarte Soñando con vida agante Y también yo puedo ser tu amante Me pongo los guantes Y entro pa' tu casa, mami, para robarte Soñando con vida agante Y si tú quieres, yo puedo ser tu amante Es que llámame Si este bicho quiere comer Mato y muero por usted Solo, solo por usted Me gustan bonitas como usted Esta noche contra la party Tú eres mi gata, la que trata Que no meta la pata con la policía O con las cosas malas Eres la que estuvo cuando no había nada Y la que estará cuando juntemos mucha plata Mami, me gusta El deporte europeo Como tú caminas, mami, no lo creo Y si tú no estás, yo ninguna quiero Yo solo estoy puesto pa' ti, mi amor Yo por ti, tú por mí, ¿quién lo diría? Ahora yo te pienso todo el día Antes tú me pichabas, ahora tú eres mía ¿Quién diría que...? Tú a mí me gustas como me gustan las prendas de Jordan Mientras tú me besas, mi bolsillo está que engorda Yo por ti, tú por mí, mami, no es la hora No me rompa el coraje Me gusta ese flow violento Mata tantantante la show adentro Con tus movimientos te me pongo inquieto Y el que te toque un pelo lo dejamos tieso Me pongo lobante Y entro pa' tu casa, mami, para robarte Soñando con vida antes Y si tú quieres yo puedo ser tu amante Es que, llámame si este bicho quiere comer Mato y muero por usted Solo, solo por usted Me gustan bonita como usted Esta noche contra la pared Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se lo he olvidado, ¿cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y par de tragos Se quedó a mi lado y dijo cromo enamorado Ella fuma, ella toma Ella abrita chiquita pero picosa Me encanta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lo goza Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Nuestros cuerpos chocan y chocan Se juntan las bocas, se lesen la borca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer El tema que ahora lo da todo por ti Pero tú eres una diabla que está loca por mí A ti te gusta lo malo Irte a fuego conmigo El pelo te jalo Este es que te bendigo Aunque tú eres pecado Eh Voy pa'l infierno si sigo Detrás de ese culote Ya voy de camino Hoy yo voy a buscarte después de las doce Ya te quiero comer y repetir todas las poses Hay que disimular y hacer que no me conoces Pasar el día con él, yo soy tu gato de noche Dice Hoy yo voy a buscarte después de las doce Ya te quiero comer y repetir todas las poses Hay que disimular y hacer que no me conoces Pasar el día con él, yo soy tu gato de noche Dice Tanto de bellaca Ese toto voy a martillarte En el canal voy a buscarte Ponte en cuatro gomas que ese culo voy a chuparte Loco por venirme Pero voy a esperar la que te venga primero tú Si Tú eres un hija de puta, te gustan los bandoleros Loca con mi bicho y loca con hacer dinero Esto es Real G4L Y estás escuchando el verdadero Callao que nadie se ha enterao Ese culote está alterao Yo no creo en el amor ni me tiene enamorao Y me tiene enamorao Si Ese culote está alterao Baby me lo tienes parao Tengo la miel con de ti Voy a buscarte después de las doce Ya te quiero comer y repetir todas las poses Hay que disimular y hacer que no me conoces Pasar el día con él Yo soy tu gato de noche Una nena sencilla Como arcángel la maravilla Me gusta cuando tú te arrodillas Yo te llevo a doscientas millas Yo te voy a dar lo que me pidas Tú a mí no me podrás olvidar Yo quedo loco cuando te pones a bailar Y a mi peces te voy a desnudar Yo no fuma marisola Que yo no piquito te puedo enrolar Que no se me pica lloro tu papá Que yo soy tu matacola Y te como la popola Yo no fuma marisola Que yo no piquito te puedo enrolar Que no se me pica lloro tu papá Que yo soy tu matacola Y te como la popola Dale mami tócate Con la mano en la pared Desde que yo te probé No te he podido olvidar Dale mami tócate Con la mano en la pared Desde que yo te probé No te he podido olvidar No he podido olvidarme de ese culo Si voy pa' tu casa yo me salto el muro Baby tú estás rica te lo juro No te quiero perder Vámonos pa' lo oscuro Tengo reservado el hotel Mamita pa' metértelo a lo oscuro Dime si tú quieres beber Si te olvido mojarte y lo hacemos duro Yo no sé que tiene que me deja loco a mesa Baby Yo no necesito los victorias Y la pongo a mene a la bebe Que yo no fui de marisola Que yo no piquito te puedo enrolar Te traje este perreo pa' bailar Y no pongo a mene a la cola Si es que estás sola Mami rica Tú sabes dónde estás Peligroso como flan Para darte el ojo No lo mato tanto Te la solto mi rojo Y esto es interesante Y te gusta lo maleante Que esta mano te cante Para, para, para que feliz tú te levante La que está soltera La que está soltera Junta a la pared La que está soltera Y la que no también La que vino sola Tomando vernet La que está soltera La que está soltera Y la que está soltera Y la que no también Rompo ese cancan, rica que hable la gilada que yo a vos te como de huelga Muñeca yo te gusto cuando hago el retote Sé que estás buscando que esta curra te la dé Esto es un asalto, las manos en la pared La tini, tini, tini esta noche tiene sed Corchando mujer re bellaca Nena por vos peleota con faca En el mundo hay tantas guachas y vos sos la que me mata Y si alguien te toca le tiro placa a placa Hoy salgo con la muñeca Vuelveme al amanecer Se destapa la botella Hoy hay lluvia de mover Y no olvides la que está soltera Que lo bailes contra la madre Ella es que está soltera Que lo bailes contra la madre Me mata como le queda el oversize Combina muy bien con sus Nike o white Cuando sale a bailar se desata Se le ve en sus ojos de gata Y yo con ganas de darte No puedo dejar de mirarte Ponte a mover cuánto antes estás En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta ya lo habremos hecho Súbete que te llevo y fumeteo Tú te pides mal yo nunca lo freno Hace tiempo del amor me volví ateo Pero a ese culito todo le creo Ay, espérate, espérate que está buenota Más lo lindo que se ve cuando rebota Si no te sirve el amor pa' que provoca Te gusta que ande detrás de tu opa En el marcho, en el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta ya lo habremos hecho Que tú tienes tremendo popos Rebota la narca y pim pum pan Ella pide un nombre que le de blan blan Me le pego yo le doy blan blan Le ropo la malla cancan Dice Rebota la narca y pim pum pan Ella pide un nombre que le de blan blan Me le pego yo le doy blan blan Le ropo la malla cancan La mano pa' la pared y hay culo que te baje Baje Te queda linda la ropa encaje La hice venir sin pagar más peaje Y si preguntas que le traje Un terremoto pa' tu cola Una bandolera, la nena tiene pistola Ella a los bobos los ignora Es muy astuta, más puta que pa'ola Yeah Vuelvete más loca, muéldete la boca Lávate el totito que hoy te toca Esto te provoca, siente como chocado Yo como roca, vamos a su carioca Que ya queda poca Tremendo popo sound Le bota la narca y pim pum pan Ella pide un nombre que le de blan blan Me le pego yo le doy blan blan Le rompo la malla cancan Yo como ropa, te voy a dar al agresivo Tremendo popo sound Le bota la narca y pim pum pan Ella pide un nombre que le de blan blan Me le pego yo le doy blan blan Le rompo la malla cancan Yo salen Yo, 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 yo Yo, 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 tú sabes pa' Yo, yo jodalé Toma tomat*** mami si quieres contigo, toma tomate voy a darle agresivo, toma tomate , me ve, que 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 te quemo a mi me nerte, me que me que?, Pero si tu tus te dans Pili y mi nos vemos pa chique, es que que te quemo a mi me nerte, me que? Mami, ese movimiento sé que contigo peque. Tequeque, teque, mami, mene, el tembré. Pero si tú te das guía, el menú fiemos bycheque. Tequeque, teque, mami, mene, el tembré. Ya que estamos allá en el tema, mene, el tembré. Tú brinca, que brinca, mami, dale al tequeque. Dale, que estamos guirrandeando, otros bebiendo y fumando. Mi que no está bebiendo, mira lo en la esquina guayando. Y tú brinca, que brinca, que brinca, que brinca. Mueve del tembré que tembré que tembré que tembré que tembré. Toma, toma Mami, si quieres conmigo Toma, toma, te voy a dar ¡Hola! Si hay sol, hay playa Si hay playa, hay alcohol Si hay alcohol, hay sexo Si es contigo, mejor Si hay sol, hay playa Si hay playa, hay alcohol Si hay alcohol, hay alcohol Si es contigo, mejor Trate la ropa, te hace calor Si hay playa, trate celor En la gaveta, veo el mejor Por la envidiosa, paz y jamás Yeah, 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 yeah Tiny, tiny, ey Oh, baby, baby, baby Ella es calladita Ella es calladita Ella es calladita Dice Ella es calladita No está en frontear Yeah, la baby es exclusive No está fácil de bukear Wow, ya están diciendo Baby, saca esas perras facial El que quiere sin culo El que quiere sin culo Hoy va a tener que bukear Si Ella es calladita No está en frontear Yeah, la baby es exclusive No está fácil de bukear Solo le cae el nombre Ya no le caen lágrimas Yeah No quería salir Pero ya pasó la página Oh, 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 oh Un saludo, un chorrito Pa' las ánimas El botellero y la disco Todos saben que hoy es leyenda Que están diciendo Baby, saca esas perras facial El que quiere sin culo Hoy va a tener que bukear Yeah Ella es calladita No está en frontear Yeah La baby es exclusive No está fácil de bukear Debesita está más rica que ayer Qué bueno fue volverte a ver Sé que no te sabe querer Conmigo te ves mejor que con él Conmigo se trata más rica que ayer Te lo juré que me volverte a ver Sé que no te sabe querer Conmigo te ves mejor que con él Él me llama como yo y tú lo sabes Estoy orando que esa relación se acabe Baby Mientras tanto estoy rula y en calle Esperando que te escape y me llame Baby Te puse en mi contra esta celosa Que dejaste esa lengua venenosa Mami y tío somos frikis y otra cosa Él no te lo metes con un vete en mi esposa Tu punto de vida yo lo conozco Te dame el cuello Debes un toto En cuatro te pongo Y te lo meto completo bien hondo Y te llené a chorro Bebecita está más rica que ayer Qué bueno fue volverte a ver Ella es que no te sabe querer Conmigo te ves mejor que con él Bebecita está más rica que ayer Te lo juré que me volverte a ver Se ve que no te sabe querer Conmigo te ves mejor que con él Hoy Hoy la noche es tuya y mía La luz está apaga pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar el ataque que Dios diga Hoy la noche es tuya y mía La luz está apaga pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar el ataque que Dios diga Honduras, Costa Rica y Martin quiere darte Tú llegas y estas putas empiezan a envidiarte Y tu gasto dice que es real pero él te miente De ser real, de ser real hasta la muerte Y ya Porque ese jevo tuyo está sedoso Y esos labios allá abajo están jugosos Baby hoy la noche es de nosotros Y ese tontito en mi boca está chicroso Que no perdones la vida ni Jesucristo Porque yo te vi me atropecé con tu culito Baby no me compares porque yo nunca compito Me mueve, él no se va a atraparle Rincón Margarito Yo solo quiero perrearte En la cama amarrarte Mordarte y lambarte Esto va a tu parte Hablándote al oído yo sería Te voy a dar el ataque pero en el censo tú eres mía Ya, ya, ya Hoy la noche es tuya y mía La luz está apaga pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar el ataque de Dios tira Hoy la noche es tuya y mía La luz está apaga pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar el ataque de Dios tira Ese culo está cabrón mami tú estás bendecida Te toqué y está bajo humedecida Pa' chingernos que este mundo te pa' olvidar Llegamos que la luna hoy decida Porque nosotros estamos arrebota'o Tú ya en vayas calla yo lo he notao' El gato tuyo siempre coge tan prestao' Y ya cuarenta mil tienes yo estrepao' Eres mi Lady Gaga Yo tu Rally Cooper Ella se lo traga y me lo escupe Tú quieres comerme yo siempre lo supe Si quieres te compré la ring yo la Mini Cooper Y te compré un baby doll Gucci Pa' que te lo ponga cuando estás con el Prada Te veo typing pero no envía nada Tírame el location y espérame en la entrada Y es que te compré un baby doll Gucci Pa' que te lo ponga cuando estás con el Prada Te veo typing pero no envía nada Dígame lo que he hecho le voy a montar Ella se trajo un 11 Cali Cush Pa' salir de noche se pone de Robo Rouge No fumo pa'l coche pa' que hagamos un Cushy Cush Tiene la recorta en la mochila o el estuch La gatita quiere un gato matatán La moñita en el stand Toda su ganga en el habán Trago viene, trago van Se rancharon con el can No le llega, no le dan Está sonando ratatán, tan, tan La gatita quiere un gato matatán La moñita en el stand Toda su ganga en el habán Trago viene, trago pan Se rancharon con el can No le llega, no le dan Están sonando ratatán, tan, tan, tan Muchos que ando lanzando Genki Dama Pone Cali Gucci Se pone sushi en mi cama Enrolando blones más verdes que Camisama Mami voy a comerte como Sushi Canikama Mucho brillo voy a hacer que se desvele Vamos a hacernos millos como Rockefeller Chori si te pillo sí que va a ser un bestseller Si sabes que yo soy pillo entonces gata no me cele Ella se trajo con una hoza de Cali Cush Pa' salir de noche se pone de rogo rush No fuimos pa'l coche pa' que hagamos Cushy Cush Tiene la recorta en la mochila o el estuch La gatita quiere un gato matatán La moñita en el stand Toda su ganga en el habán Trago viene, trago van Se rancharon con el can No le llega, no le dan Están sonando ratatán, tan, tan La gatita quiere un gato matatán La moñita en el stand Toda su ganga en el habán Trago viene, trago van Se rancharon con el can No le llega, no le dan Están sonando ratatán, tan, tan, tan Esa es su mascota Tamagotchi No fumo a la Uchi, tamo y no fumo a la Dolchi Quiere que yo me comporte en modo cochi cochi Por ti me transformo en poderoso, en otro rochi Hasta el piso va a perrear con este track Dulce corte KitKat, ese culo en zig zag Tú y yo somos un green flag Uchi cochi big chack, chica chichi big ass Estamos richi con mi bicho un feedback Ponte exótica, vamos a bornicar Me la llevo pa' lo oscuro, ciudad gótica De la movie sabe que ella es protagónica Una diosa pero no te ponga tóxica Nena quiero aparecer en la TV Como queman esas luces, tócate Te caliento con una estufa, cícate Toca así la ropa, así que se acanté Diggie Crawford La del punto 40 Marcial NG Que salen de corte, nosotros summercore Ay que linda esta mini mini Mamá, siempre moluca, bikini, guini Maná, en la playa te tiraron Bronzada, morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Ay que linda esa mini mini Mamá, siempre moluca, bikini, guini Maná, en la playa te tiraron Bronzada, morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Como ya que los noventa El ritmo no perdona y tú me tientas Somos dueños del kiosko pa' que enfrenta La baby no se presta No es manipulable Y si tú intentas en la cara te lo damos Pines 30 Y ella es la que me mata Trola, fuma, me maltrata La champena y me taca Bien maldita Si es mi chorino No lo intentes No me puedo arullar From mi gata Ninguna en su camino Me encuentro Soy yo El único que la lleva a la luna Ay baby no se que hacerme Tiene envuelto mamacita Y presupuesta Allá hay envía Y lo detesto Y si tú dices Ay te lo invito Y esta enferma de la mente Me dice punto eres de los dementes Pero el gurico el veto caliente Y no quiere que la suelte La agarro del cuello Le tiro el pelo Yo le meto bien que la puta la muerte Qué linda esa mini mini Mamá, siempre molusa bikini, guini Mamá, en la playa está tirada Ronzada morena Y combina con el sol Con la playa y la arena Ay qué linda esta mini mini Mamá, siempre molusa bikini, guini Mamá, en la playa está tirada Ronzada morena Y combina con el sol Con la playa y la arena Eso se nota Aunque tú creas que no se ve Fuma mota Desde que cumplí los 16 Y denota Yo siempre te doy un 10 de 10 Porque tú estás bono Está de cabeza acá en los pies Un día quiero una arrulla Al otro quiero una morrocha Con flechito quiero una rocha Que el pantalón Lo desabrocha Le pedí una miga Me trajo una bocha Un día quiero una rubia Al otro día una morrocha Bien rocha De esas que miran más corta las bochas Saquen más botellas Que ella es quien lo descorcha Le pedí una miga Y me trajo una bocha No te pongas etiqueta Ponte coqueta Que a mí me gustas tú Y tus tetas La nena completa No le hace falta ni la dieta Porque mueve el culo Como si fuera una experta En mi armario tanto nique Que me dicen el atleta El único que llega a la meta Y que se pique Si son todos recaetas Porque ahora andamos en jipetas Porque los boliches me dan teca Mis amigos fuman secas La nena quiere la pepa Y pa' eso se ponen discreta Ta 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 Ese culo para tra 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 trama Y la vuelta uh la 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 Cuando la pongo en cuatro Eso está para un retrato Que no nos joda nadie Vamos a pagar los datos Le saco la ropa Le dejo los tacos Es una nena buena Pero me pide maltrato Ya entro pa' la disco Yo me pongo bien arisco Tengo la nota en alta Como si fuera obelisco Por tu tetas dando disco Y me pego como en el texto Por eso yo sombra la celinco Un día quiero una rubia Al otro quiero una morocha Con flequillito quiero una rocha Que el pantalón lo desabroche Le pedí una miga Me trajo una bocha Un día quiero una rubia Al otro día una morocha Bien rocha De esas que miran más corta las bochas Saquen más botellas Que ella es quien lo descorcha Le pedí una miga DJ Joufer Con la gatita que le gusta El mamo con todos los nudos Sala de ella ya Con la gatita que le gusta El mamo con todos los nudos Sala de ella ya Con la gatita que le gusta El mamo con todos los nudos Sala de ella ya Con la gatita que le gusta El mamo con todos los nudos Sala de ella ya Con la gatita que le gusta El mamo con todos los nudos Sala de ella ya Con la gatita que le gusta La gatita. Esto es perreo, esto es perreo. Bien duro, duro, bien duro, duro, bien duro, duro, bien duro, la gatita. Duro, bien duro, duro, bien duro, duro, bien duro, la gatita. La gatita que le gusta el momo con todos los nudos a la bella la gatita que le gusta el momo con todos los nudos a la bella la gatita que le gusta el momo con todos los nudos a la bella la gatita que le gusta el momo con todos los nudos a la bella Oye ven acá mami DJ Joffer No sabe usted Reggaeta pero le encanta como canta la sensación No fue mi intención Quedarme con toda atención Vivo en una mansión y no me sé ni la dirección Esta cabrón, muy cabrón Papi alca, pídame la belición Joder, mi casa es un hotel Y se ve cabrón a la pista En ella puedo aterrizar un avión Solo me falta la pista Imposible que falle esta combinación De flow una ensalada mixta Palomo no insista Cuando se habla de grandeza no estás en la lista Oh, el Neverland Los desmonto como Lego Lano Y si yo te enseñan los loños te lo traen Y vas pa' dentro pero te la van Del cuello pa' arriba hace mucho frío Yo llego y que hay nieve en el caserío Dejándose un regalo, toma el parío Santa Claus con la esencia del Grinch metido Y en la vía, en la escondola Mira, me miro El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Arcángel, un gusto, un placer Aprovechame hoy que obliga No me vuelve a ver Tu VIP quieres que la rompa Lucas, step back, la yompa Tú estás loco por vender el alma Pero ni el diablo te la compra Yo no tengo compas Pregúntaselo a tu compas Todo el mundo ya sabe por eso va a Bonnie ni ronca A mí me escuchan los abueles y sus nietecitos maleantes Tiradores y estudiantes Doctores gigantes Natural y con implantes Los adultos y los infantes En Barcelona y Alicante En San Dulce y Almirante Cruzando la calle con los Beatles Dama en Lilia y otro voz el Beatle El que quiera que me tire Otra cosa es que yo mire Nah, nah, nah Yo soy un pitcher, yo soy un pitcher Ey Y este es otro juego que me voy no hitler Vengo de PR, tierra de Clementa A mí sin cojones me tienen todos jitter Ey Los haters no salen, yo nunca los veo En la calle pa' mí que ellos viven en Twitter Eh Ey Ok Estoy ocupado haciendo dinero Sólo no tengo tiempo pa' cuidar mis hijos Que ninguno cobra más que lo puedo hacer Hola, llegué Me hagué con unas botas, botegas Belén Le pregunté qué le pasa al piloto Que no aterrizo desde que despegué Mi tiempo lo esperé, no me desesperé Descansé un par de años, volví y me pegué Marcándolo como Shakira Piqué Yo no juego al fútbol pero los pelé Yo sé que les duele, duele Verme acá arriba yo sé que les duele Subí de niveles Y ahora tengo propiedades Que entro y parecen hoteles Un jardín gigantesco, de moña violeta Mi propia hierba, qué rico huele Yo hace tiempo que vivo de gira Sonando en la radio y saliendo en la tele Yeah Los maté y quieren que yo les baje Paso por la vaga sin chequear el equipaje Cabrón, yo vengo del barrio Difícil fue mi viaje Ahora tengo gira donde no entienden mi lenguaje Los seguí matando y me pidieron que les baje otra vez Le pedí al contrario un millón pa' gastar en un mes Se la vi, fui a París Y aprendí a hablar francés Los traveros son mis hijos Fui parte de su niño Que un traje nada Ay, 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 ay be at re DJ Jaffer Dile a ella que me lo ponga pa' Tra, 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 aquí la vamos a montar Tra, tra, vamos a montarla Tra, tra, vamos a montarla Tra, tra, vamos a montarla Pónteme de pala Pónteme de pala Pónteme de pala Me estoy guisando la cena en la cocina Si me estoy fumando unos puritos en la playa Si me estoy haciendo frente al espejo la raya Oigo que sale desde dentro de mí Una musiquilla que suena tal que así Oigo que sale desde dentro de mí una musiquilla que suena tal que así Corre, morenita sola, cada una en su lugar Las dos cantan con el corazón, ayudan a que brille limpio el sol Corre, morenita sola, cada una en su lugar Las dos cantan con el corazón, piden a la paz ya mamita, perdón Corre, morenita sola, cada una en su lugar Sus voces con los tambores dan muy buenas vibraciones Corre, morenita sola, cada una en su lugar Tan fácil que es enamorarme, y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste, hoy te busco y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto, entreno a mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé estimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver, y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va So I'll put my faith in something unknown I've been living on such sweet oven But I'm tired of hope when nothing to hold I've been living on such sweet oven And it's hard to learn, and it's hard to learn That you're giving me such sweet oven Sweet oven, sweet oven You're giving me such sweet oven It isn't easy for me to let it go Cause I've swallowed every single word And every whisper, every sound It's wet this heart of mine That there is a hollow meaning So I'll put my faith in something unknown All my basis but don't save you Like realiness you じisistea Algo Of course and love Ocrania Anno Loilo Con Loilo Con Loilo Con Loilo olito Sino Y Ey, ey Y aprovéchame hoy Que mañana me voy Y no sé cuándo vuelvo Si en tus ojos me pierdo Y aprovéchame hoy Que mañana me voy Y no sé cuándo vuelvo Si en tus ojos me pierdo Y nadie le pidió Pero estamos aquí Yo no sé si fue Dios Ay, pero creo que lo vi Cuando me besaste No sé cuándo llegaste Pero no quiero que te vayas Te encontraste Con todo este desastre Que me toca vivir Eh, 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 eh La altura del miedo La tienes tú Yo todo claro Que se fue la luz Ey, me reando 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 ¿Qué hay de malo en verte? Yeah Yo he sido testigo De cómo ella se convierte Siempre se enamora Por más que uno la advierte Eso me divierte Lo nuestro se sabe Ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que hoy está como el agua al diente El día entero pensándome Por eso fue que estuvo todo el camino besándome Tocando su piel Ya me imaginaba dándole Desde el día uno Tú estabas tentándome Y yo atención A tu cuerpo prestándole Eso allá abajo Mami sabe a Cranbrulé Ellos siguen analizándome Porque se dice que del sistema Me burlé Y cada vez que ella tiene duda Me la consulta Resulta Que es una bellaca Pero oculta Ella nunca me la dificulta Las cosas que hacemos Las sepulta Dime que hay de malo en verte Yo he sido testigo De cómo ella se convierte Siempre se enamoran Por más que uno la advierte Eso a mí me divierte Lo nuestro se sabe Ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que hoy está como el agua al diente ¿Aló? Hola bebé ¿Qué más puede? Estoy llamando Aunque necesito más de ti Hay algo de tu voz Que me seduce Y me hace sentir Como si estuvieras al lado mío Y sé Que tú sientes lo mismo que yo Por acá sigue lloviendo Y no dejo de pensar En la última vez Que te hice mujer ¿Por qué tan lejos, girl? Si ya yo estoy aquí Haciendo travesuras por ti, girl ¿Por qué tan lejos, girl? Si ya yo estoy aquí Si ya yo estoy aquí, girl Haciendo travesuras por ti, girl Donde tú y yo la pasemos bien Puerto Rico Y veo el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa acaricia con perdón La cara de mi mujer Y veo el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa acaricia con perdón La cara de mi mujer Mi amor A la top paso por ti Arreglándote Puesto a correr por la mía Relajaste Cometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón Si tú te sueltas Dale hasta abajo Que ese culo responde Bebé, no te hagas Tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón Si tú te sueltas El party es más cabrón Si tú te sueltas Tuya, tuya Sabe lo que quiero, baby Fluya A ti muchos te envidian Pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado Para que no sepan na' Y ya pagamos tensión Vine a buscarte Tú sabes la intención Esperíamos esta canción Después me dicen más Que te pareció Y ya no sé Pero medio contigo Estaba ruteando Pensándote y salí del caserío Quiero probarte Que sé Esta noche, bebé Me traje la puerta Por si me meto en un lío Dale hasta abajo Que ese culo responde Bebé, no te hagas Tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Siento todo lo que nunca me cuentas Y parezco el cabrón si tú te sueltas Yo te esperaré Nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano podré caminar Y aunque se pase toda mi vida Yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida Yo te esperaré ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? Díselo Andy No me chocas a ver que sola te quedas Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste Aunque te duele la nena de tu pena yo me alegro Te pintaron un paisaje blanco y te salió de negro Te lo mereces Y en las relaciones toca sufrir a veces Así como sufrí yo por ti una y tantas veces Una y tantas veces Te lo mereces Te lo mereces En las relaciones toca sufrir a veces Así como sufrí yo por ti una y tantas veces Te lo mereces Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste El que la hace la paga y la estás pagando Por ahí me enteré que muy mal la estás pasando Porque la persona que amaste está engañando Y eso a ti te duele Te está matando Una cuenta pa' cobrar Una nota cabrona Explotar la cuenta Y perrearme una culona Despertar en otra cama Que no sea la mía Me importa un bicho o mi ex Si es tremenda porquería Pero qué carajo le pasa a este cabrón DJ Joffert Yo quiero con la luna a los caras Con la luna a los caras Voy a ir por toda la disco Voy a ir por toda la disco Ay, estoy bien loca con la nota en high Ay, hoy yo no llego a casa de mi madre Tú estás chucky Cara linda a veces media puti Tu gato te dejó sola en la disco Cabrón, qué rookie Cuenta en cuatro, maneja la nalga Subió el gistro debajo de la falda En saca, el melón no se tarda Siempre es dulce, nunca se ve amarga Fue tu novio, prefiero estar soltera No se fila y nunca se queda afuera Siempre es con lo común en la cartera De la hija, el puto fue la primera Yeah, yeah Hoy yo me escapo Y me invento un pan como el Chapo Ella quiere amarrarse de un casco De Carolina, un bella con ato Yo, que falle duroso Esta noche ando peligroso Ella no es mi esposa, pero la esposa Me lo vio y dijo, ay, qué venoso Wow, baby Hoy yo quiero con la luna loquera Con la luna loquera Voy a bailar por toda la disco Voy a bailar por toda la disco Voy a bailar por toda la disco Ay, estoy bien loca con la luna en high Voy a bailar por toda la disco El volumen alto Tengo sete en la espalda Pero yo no soy Ronaldo Yo vine sin hambre Pero a ti te harto Álzame la mano de ese baby Que le peleen si sube foto en panty Lo que está rico no se tapa Pero si le das like a otra gata ¿Cómo es? Quiero beberiendo de ese baby Que le peleen si sube foto en panty Tú también está rica y él te tapa Pero si le das like a otra gata ¿Cómo es? La gente sabe que somos de la calle La gente sabe que somos de la calle Somos de Carolina y venimos Vidao 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 Si no me vendes noche en gafo es que estaba fumando El bajo en el retrovisor temblando Ey, los niños en el parque no están jugando. Ey, desde los catorce en una esquina joseando. Ya somos ricos, antes éramos pobres. Ahora en España nos gritan ole. Pa' los padres del casa en torres. Si escucha con tú, tú, tú corre. O puede que tu nombre lo borre. Si tienes miedo, búscate un doble. La yeja, cámbiame la pole. Que ella está bella, que ella dura como un roble. Voy andando por atrás, 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 atrás. Mami, qué rico que stands. Que los que que los guap, guap, guap. No este asuste si escucha el pan, 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 pan. Voy yendo por atrás, 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 atrás. Mami, qué rico que estás, trat, trat, să. Que los que que los guap, guap, guap. No este asuste si escucha el pan, 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 pan. Ven q' up with the No sé Carolina y vende el mouth-ing down, no sé Carolina y vende el mouth-ing down, no sé Carolina y vende el mouth-ing down. Carolina, Carolina, Carolina. DJ Jaffer. El Tom. Pincheta se llama D-DEE y lo siento que yo no es de cariño. Esta pa' hacerme la mo' súper rinqui Y pa' dame besito como un niño Me dice, tanda llamándome tindí Y lo siento que andé de cariño Esta pa' hacerme la mo' súper rinqui Y pa' dame besito Ando metí a dentro como cocaína Y pa' dejarte la mayor propina Ando con una brisa que es pa' origina Y pa' morirme con esa cecina Ando metí a dentro como cocaína Y pa' dejarte la mayor propina Ando con una brisa que es pa' origina Y pa' morirme con esa cecina Todo lo que querés que me mandes 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 Tú si me le metas en tro' como si fuera una pista Baby, ven pa' yo, mojé los partitas Rica completa, mojé los de revista Tengo una talla futurista Gita, 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 gita Bum, te puse Pírate, mami, pa' que tú la haces En el rocete cariño, en el cariño te roce Tengo a mi escuela Ando metí a dentro como cocaína Y pa' dejarte la mayor propina Ando con una brisa que es pa' origina Tengo pa' morirme con esa cecina Ando metí a dentro como cocaína Tengo pa' dejarte la mayor propina Ando con una brisa que es pa' origina Tengo pa' morirme con esa cecina Todo lo que querés que me mandes Covina, combina, combina, mamita Todo lo que querés que me mandes Un palo como tú me lo echa cualquiera, por eso me sotengo de carretera, que tú haces la misma rebatera. Un palo como tú me lo echa cualquiera, y rarrara, me sotengo de carretera, que un palo como tú me lo echa cualquiera. Y rarrara, me sotengo de otra recatela, y un palo como tú me lo echa cualquiera. Y rarrara, te sotengo de la rara, te diéste, si es tu camino ya, que se va que no se fue, si es tu camino ya, si es tu camino ya, rarrara, te sotengo, te sotengo de la rara. Y rarrara, te sotengo de carretera, que un palo como tú me lo echa cualquiera. Y rarrara, te sotengo de carretera, que un palo como tú me lo echa cualquiera. Es que tú me tienes mal, es que tú me tienes enfermo. Que por tu culpa ya no como, que por tu culpa ya no como. Es que tú me tienes mal, es que tú me tienes enfermo. Que por tu culpa ya no como, que por tu culpa ya no como. Tu cinturita es la más rica, tu piel atina lo que uno necesita. Yo me imagino tu cuerpito en la playita, echadita, acostadita. Yo tengo las ganas de ser un día, soy tu chorizo en la barriga. Ten una banda de plica esta señal que también muera que esta bien risa. Es que tú me tienes mal, es que tú me tienes enfermo. Que por tu culpa ya no como, que por tu culpa ya no como. Que por tu culpa ya no como, que por tu culpa ya no como. El otro día te tiré y te botaste, que viví por el DM, ni balón me paraste. Tú eres mi china, con vitamina, vamos a meterle con poquito de Yumbina. Pa' que te quite la blusa, si yo sé que te gusta. Tú mi bandida, yo tu bandido, buscas tu amiga, tu amigo. Yo soy ratón de tu queso, cogelo con cama que no te de por eso. Despacito todo tiene su proceso, no soy millonario pero tengo mi peso. Pa' 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 que se va. Pon la mano arriba, mano arriba que se fue. Vamos a pedirle tu soma. Vamos a cantar otra vez. Es que tú me tienes mal, es que tú me tienes enfermo. Que por tu culpa ya no como, que por tu culpa ya no como. Es que tú me tienes mal, es que tú me tienes enfermo. Que por tu culpa ya no como, que por tu culpa ya no como. Dicen que un clavo, saca otro clavo. Eso depende de que tan bueno es la madera. Ni se elimina, ni se bloquea. Se deja ahí para que vea uno como se supera. Tú también citas la figura. Por eso mismo te cerras la puerta. Haciéndote la finda la puta más dura. Y no te digas ni donde caerte muerta. Es que tú me tienes mal, es que tú me tienes enfermo. Que por tu culpa ya no como, que por tu culpa ya no como. Es que tú me tienes mal, es que tú me tienes enfermo. Que por tu culpa ya no como, que por tu culpa ya no como. DJ Joffer.